hola chicos cómo están mi nombre es angélica ceballos y el día de hoy acompáñenme a hacer un nido de o sea para gallina aquí está para esto necesitamos esto aquí son las famosas hojas de verde que saben que acá en manaví nosotros utilizamos para todo esto es aquí y bueno está aquí vamos a hacer la camita para que la gallina se acueste y para qué ya nazcan sus pollitos vamos acompañan por acá bueno por aquí ya tenemos una vaina chavita en la parte de aquí que ella tiene sus huevitos ya está ahí esperemos que nazcan todos y acá hay otra pero ya no no funciona entonces lo que vamos a hacer es cubrir las hojitas así y le vamos dando el círculo y y y y y y y y y Bueno, aquí como les iba diciendo vamos a darle el molde redondito Aquí va a quedar los huevitos les voy a mostrar Miren Bueno, y aquí vamos a colocar los huevos que están en la parte de aquí. Vamos a tacharlos para que no se confundan si alguna otra gallina quiera poner los huevos Entonces vamos a tacharlos y vamos a colocarlos uno por uno Vamos a ver si todos los pollitos o los huevitos que están aquí van a nacer Ya les contaré eso en otro video Ok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!